Música Me encuentro en el Festival Internacional de Cine de Morelia, es su edición número 15. Mi nombre es Paco Torres y antes de comenzar déjenme darle un agradecimiento especial a Cinépolis que nos trajo a la cobertura de este gran evento cinematográfico. Para comenzar nuestra cobertura buscamos a Guillermo del Toro y es por eso que asistimos a la conferencia de prensa de la película The Shape of Water con la que ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ojo es el único mexicano que lo ha ganado. Entre los temas que nos platicó fueron los clips de realización de cine para directores, nos habló del amor, de política, de miedos personales, de angustias, desesperación, el cine que le gusta ver. Pero para qué te sigo platicando, mejor te invito a ver este resumen. La mitología clásica del cuento de hadas de la bella y la bestia, que impregna a King Kong o a la criatura del lago negro, todo esto, hay dos vertientes de esa leyenda, ambas para mí insatisfactorias. La primera es la puritana, en la que la bella tiene que ser una princesita pura y hermosa, virtuosa, que la pones en una columna para adorarla y la bestia se tiene que convertir en un príncipe para que se puedan encontrar y tener una vida juntos. Me parece horripilante la idea de que una historia de amor sea una historia de cambio. Es decir, para mí el amor es la aceptación de alguien como es desde el principio o dejar a esa persona ir. Ahorita es un tiempo muy difícil porque cuando se habla con cinismo se simula inteligencia. Si yo te digo, yo no creo en el amor, dices, ¡ah, qué gordo tan inteligente y tan sofisticado! Si yo te digo, yo creo en el amor, ¡ay, pinche gordo! Es decir, ¿por qué debe haber vergüenza para hablar de la única cosa en la que estuvieron de acuerdo Buda, los Beatles y Jesús? Entonces, me parece que es una fuerza poderosísima que no tiene forma como el agua y que rompe todas las barreras. Entonces, es bien importante subvertir la fábula. Para los registros, los registros que a mí me tocan, esta es la película más optimista que he hecho, mano. O sea, es la película que dice, sí se puede encontrar una fuerza, se puede encontrar el amor como una fuerza. Puede ser padre-hijo, puede ser hermanos, puede ser amor romántico, lo que sea. Pero lo que hay que tener cuidado es el amor romántico de novela, ¿no? En el que, o sea, todo acaba en la boda, ¿no? No, 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 todo empieza en la boda. Y de ahí para adelante. Puntualmente, yo no quería que la cámara entrara a la sala de cine y estuviera el ciudadano Kane, o cantando Ojalá Lluvia. Porque entonces es una carta de amor al buen cine, al cine santificado. No, 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 el pinche cine dominguero, cabrón. El cine dominguero es el que te salva la vida a veces. A mí me lo ha salvado. Es decir, multitud de veces en mi vida que he estado abajo, una película dominguera te rescata, te saca, te da vida, te da oxígeno. La filmé de manera, mi trabajo con la cámara, el trabajo con la música, el trabajo con los actores, remite mucho a un cine clásico. Está filmada como un musical, aun cuando no canten o bailen, la cámara y los actores están haciendo una coreografía hermosa, muy cercana al musical. Por esto, porque es una película que tiene hambre de cine, ¿me entiendes? Y trata de abrazar todo lo posible. Lo que se aprende con los kilos, es que los premios son bien importantes cuando los ganas y no tan importantes cuando no los ganas. Es decir, para mí el premio principal es que exista la película, que es una imposibilidad. La estética no surge separada del contenido, la estética es parte del contenido en contar la historia. Corriges el guión, acuerda al ensayo, y luego ya en el set diriges rápido. No te puedes tardar con un actor dos horas en cada toma. Otra cosa que haces mal como primer director es todo es importantísimo. Y no dejas que respire, te fijas, llegas con la idea de cómo debe ser, que va a decir el actor ese diálogo. Eso lo haces cuando eres muy joven. Y tienen que saber que sabes lo que estás haciendo. ¿Qué les pareció el resumen? La verdad es que es muy interesante poder estar frente a frente con este tipo de directores, que además ya trabaja en Hollywood. Si quieres seguir viendo este tipo de videos, suscríbete a nuestro canal, déjanos una manita arriba y síguenos a través de nuestras redes sociales, en la que estaremos subiendo más información del Festival Internacional de Cine de Morelia.